hola cómo están amigos y amigas aquí estamos observando la pulsar ns 160 fi de la marca bayash claro que cabe anotar que estas calcomanías fueron personalizadas por el cliente final no vienen así de serie es un ejemplo para que ustedes tengan y puedan personalizar también sus motocicletas al gusto de ustedes bueno vamos vamos a hablar de la máquina de la moto en sí es un motor monocilíndrico de cuatro tiempos de 160.3 centímetros cúbicos de cuatro válvulas refrigerado por aceite y con la tecnología doble bujía dts y patentada por la casa bayash entonces esta motocicleta no viene con carburador sino que el motor es alimentado por un sistema de inyección electrónica de combustible f con lo cual tendrá una entrega de potencia pues más suave y un mejor rendimiento en comparación con las motos pues que vienen con carburador esta motocicleta cuenta con cinco cambios lo cual le permite entregar una potencia de 15.2 caballos de potencia y llega hasta las 8000 revoluciones y el torque pues 14.6 newtons por metro y llega hasta las 6500 revoluciones la refrigeración viene combinada por aire y aceite y pues mejora el diseño del propulsor y también el desempeño y pues le da una vida útil más prolongada el filtro de aire es igual al de la pulsar 200 ns fi la posición que tiene el sistema de escape es un plus muy interesante de la moto porque ofrece un sonido robusto para el cubicaje que tiene esta motocicleta cabe anotar que no es una moto lenta alcanza rápidamente entre 80 y 100 kilómetros por hora las vibraciones son muy bajas casi imperceptibles y es muy evidente la nueva generación de los motores bayas los cuales ofrecen ahora sensaciones que se asemejan más a una moto pues de mucho más más costo de motos ya motores japoneses es una motocicleta bien afinada y ensamblada una muy buena opción para el que de pronto quiere emigrar de carburador a inyección electrónica o para el que de pronto va a comprar su primera moto y pues ya quiere iniciar desde inyección electrónica esta moto entrega excelente potencia desde medias revoluciones el motor es suave y de bajas vibraciones tiene un excelente poder de frenado una suspensión trasera firme y tiene muy buen rendimiento de combustible en promedio más o menos en medios especializados 154 kilómetros por galón y pues ahí se las dejo payas pulsar 160 ns fi